Tengo una banda que es la banda de mis amores, que es ACDC, pues ya no están digamos girando, pero esto sería un sueño hecho realidad, no solamente para mí, sino para tantos rockeros colombianos, bogotanos y de Latinoamérica. Obviamente en este espacio que es el festival más grande de Latinoamérica, gratuito y el tercero en el mundo, qué bueno pudiéramos tener una banda como Metallica y qué tal un Guns N' Roses, por qué no. Que necesitamos el apoyo de todos, el apoyo de la alcaldía, del distrito y de las marcas, que le apuesten al rock, que le apuesten a los espacios colombianos, porque el rock es nuestro.